En temas en que se trata del universo, de la vida, del hombre, tenemos que hablar desde un punto de vista múltiple. Hablamos desde el punto de vista de la astronomía, de la física, de la biología y también desde puntos de vista de la filosofía y de la teología. Porque todos estos modos de conocer son parciales. Vemos la realidad desde un punto de vista o de otro, pero no podemos, con una única metodología, cubrir todos esos puntos de vista. Primeramente porque la ciencia solo debe hablar de aquello que se puede experimentar, nada más. Y en cambio la filosofía no necesita un laboratorio para hacer experimentos y la teología tampoco. Pero si yo quiero explicar algo completamente no me basta con lo que me dice un físico, un químico. Supongamos, por ejemplo, que un arqueólogo abre una tumba y encuentra un objeto extraño, no sabe qué será, se lo entrega a un químico y el químico le dice, pues es una aleación de cobre y estaño, tiene un 5% de estaño y un poquito de antimonio, pero casi todo lo demás es cobre. Bueno, se lo da un físico, pues tiene tantos gramos de masa y tiene tanta dureza y tiene tanta densidad y mide aproximadamente tantos milímetros en su dimensión máxima y tal. Bien, pero ¿qué quiere saber el arqueólogo? ¿Qué sería? ¿Para qué lo habrán hecho? Mucho más importante que saber cuánto cobre y cuánto estaño y cuánto antimonio hay, es decir, ¿cuál sería la razón de hacer esto con esta forma rara, con esta composición? ¿Puede decir eso alguien usando un aparato de laboratorio? No. De modo que lo más importante para entender un objeto que es saber para qué es, no me lo puede dar ni la física ni la química. Tengo que hacer una serie de raciocinios filosóficos para explicar que este objeto tiene una serie de propiedades que sólo son inteligibles si se usó para esto o para esto otro. Bien, algo parecido debemos decir con respecto al universo. No me basta que me digan cuántas toneladas de masa hay en el universo, ni cuántas fuerzas tiene, ni cuándo comenzó, a qué temperatura. Yo quisiera saber si el universo tiene alguna finalidad o no, si tiene algún sentido o no. Y lo mismo de la vida humana. Y de las obras humanas es obvio que uno no se siente satisfecho analizando la composición de las páginas de un libro, químicamente o físicamente. Hay ahí algo nuevo. Hay información, hay belleza. No se explica por ninguna medida física. ¡Gracias!